Primero que nada, agradecerle su tiempo a todos los profesores que están acá y a Marcos por invitarnos. Obviamente para nosotros es un orgullo representarlos, como había dicho. Y me gustaría hacer una aclaración. Hubo muchas preguntas que nos hacían de ganar. Y creo que ganar es bastante relativo. Depende de cada rival y depende de los objetivos que tenga uno. Por ahí ustedes no son buenos en alguna materia en especial, como sea matemática, pero son buenos en literatura. O son buenos en el deporte y no son tan buenos en alguna materia. Entonces creo que ganar viene a ser dar el máximo y es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Obviamente hay que decir que vamos a ganar a Gales. No es algo real, pero para nosotros ganar es cumplir ciertos objetivos. Y dejar una imagen del país que queremos dejar. Entonces creo que eso es bastante replicable a lo que es el estudio y la vida de uno. Hoy estamos bastante en un mundo en el que ganar o perder es la vida o la muerte. Y creo que ganar, la palabra ganar es bastante relativa y está puesta en base a los objetivos que tiene cada uno. Un lema de colegio de superfís que es dar el máximo y creo que es lo que nosotros vamos a tratar de replicar en el mundial. Así que quería hacer ese comentario nomás. Sé que a ustedes les puede pasar, a mí me pasaba ejemplo matemática, me costaba un poquito más. Y bueno, ganar para mí era pasar el examen, no llevarme la materia a febrero. Y capaz que para otros que son muy buenos matemáticas, ganar es sacar sus 12. Los objetivos van en cada uno y en las posibilidades de cada uno. Y me gustaría cerrar con eso. Ok, we all need to go back to school and they all need to go back to what they're doing. So just one last time, good luck to everybody in the next month. Thank you.